¿Cuántos raperitos andan al que no le jalan? ¿Cuántos he escuchado que no salen de su jaula? No dan la cara por temor a correr riesgo Yo no me preocupo, sigo siendo su tormento ¿Cuántos raperitos andan al que no le jalan? ¿Cuántos he escuchado que no salen de su jaula? No dan la cara por temor a correr riesgo Yo no me preocupo, sigo siendo su tormento No te escondas, ya no corras, no me tires por la espalda Somos los integrantes de la casa Cuidando bien el cerco para que no haya amenaza Hay unos que se dicen ser soldados pero no tienen cuartel Ya quisieran ser el exes pa' tener este nivel Ahora vengo con mi clica para demostrar poder No te escondas, ya no te escondas Gracias por ver el video. 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 Gracias.